Música Soñar que estás muy cerca de mí Música Si, pensaba que el monte No es el guaspejón del malo que soy Y nací en el orgullo del río Entre verdes mandlares En el mar y el mar y el sol Música Navegamos de basura en el río Navega y navega en un buscador Cuando pasas por redentadero La bien sechicera murmura un adiós Virgilio, la isla de la ambuche La vela de otra vez, el buen dejamos Es que vas, la llena de antiguo Y una linda corrente que te ganas En busca de amor La pega, la pega En busca de amor En busca de amor La pega, la pega En busca de amor Música En busca de amor En busca de amor En busca de amor En busca de amor Y una linda corrente que te ganas